Hola a todos chicos, aquí volvemos con otro capítulo de Amnesia Son las 2 y media de la madrugada Y la verdad me puse a ver juegos de terror Y la verdad, jaja, ando asustado Me estaba así pensando como que debería hacer el capítulo de Amnesia hoy O debería hacer el de Shovel Knight No sé, ando asustado por el juego de terror que vi No sé si debería jugarlo Ok, está cerrado La puedo agarrar esta No me gusta eso Hello No me vayas a saltar por la espalda por favor No quiero despertar a mi familia que anda durmiendo Ok, si escuchan este sonido es porque tengo fallas en el mouse y pues... Si le muevo mucho hace eso, parece que aquí no hay nada que hacer así que no vamos Ojeo, el libro de los reyes en busca de grabados y escondo Nueve reyes distintas de toda Europa habían sido representados por un morbe No pude leerlo completo ¿Por qué no me deja leerlo con gusto? Tengo la palanca, tengo la aguja hueca Tengo una idea de dónde tengo que ir, pero no quiero ir ahí en serio Y no creo que ahí es donde deba ir ¿Ya era aquí o era acá? Vamos a revisar por este lado No, era por acá Tenerá a celos archivos No se moverá Ok, entonces nos vamos a la derecha Uhhh, pero bueno Tengo que decir que esta musiquita me relaja Ando tenso, porque no quiero asustarme hoy El macé Sir William Meade había sido marcado No tenía manera de saber que el joven del otro día proyectaba una sombra tan terrible ¿Hola? ¿Te anoté? No. Me encuentro la llave que abre a la puerta que lleva el cuarto de máquina. La oscuridad me hace parecer extraña y antinatural. Ay, ¿por qué? ¿Qué es? Vi algo ahí. Uh, no me asusten por... Por favor, déjame ir. No voy a decir a nadie, lo juro. Solo quiero ir a casa. ¡No! ¡Déjame de mí! ¡Déjame sola! ¡Déjame! Ver las antenchas para reducir la pérdida de cordura, ¿ok? Siento que si bajo va a ser más peligroso. Bien, paso, había una mancha de sangre. No sé. Ay, te asqueros, qué bien. Te salta... Fue eso. ¡No! ¡No! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! ¡Corre! 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 ¿Por qué no? ¡Corre, estúpido! ¡Corre! ¡Corre! Ok Creo que estoy bien Ok, ok, ya sé lo que tengo que hacer Ok Vamos, vente, vente Vente, vente Ven por mi Bicho feo Corre, corre, corre Corre No mires atrás Au Ay, pero, pero, pero Vente Uh, uh, eh, eh Ok, ahora tengo que hacer otra vez Au Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, no meto así No meto así Ah, ok Si Dime que estoy viendo así porque estoy herido Si Si Ay Tengo que bajar porque todavía no he observado la parte derecha Bueno, vamos a seguir revisando No me veo a nadie Está bueno No me veo a nadie Válvula oxidada ¿Qué es que...? ¿Cómo se puede...? Válvula oxidada Ahí suena que están las máquinas Vamos a revisar donde hay luz Ok ¿Alguno de este se puede combinar? Ok, entonces si combino esto con esto No se puede emplazar Tienes que encontrar todas las tesis primero Ok, ya lo consigo ¿Será que ese monstruo me detecta Porque entró en una zona oscura? ¿O es que... O es que... Le pongo luz En relación con la mezcla post-explosiva Alexander He preparado las estaciones que he necesitado para estrejar el desagüe para la lluvia Debo hacer muchos hincapié en la importancia de manejar la mezcla con cuidado Por favor, trata de decirle esta a tus atolondrados friados antes de seguir con tus planes Los líquidos no son explosivos por sí solos Y se deben mantener separados para evitar cualquier percance He expuesto a dos cubos grandes en la habitación al lado para los ingredientes Todo lo que tiene que hacer es meternos líquidos Ya está Ya está listo Agripa Ok... Me gustaría estar a este lugar pero estoy aquí adentro Así que nada, no puedo... Ese no lo puse por ahora Dos ladrillos Dos ladrillos Dos ladrillos Si me da la impresión, yo creo que así pongo la lámpara aquí y aparece el truco Entonces... Te puedes callar si me pones nervioso, por favor Mi cordura se está bajando, se nota que estoy medio mareado Ábrete por favor Cordura, no me ha dicho nada todavía, no sé, qué pasa Ah, qué bien luz Algunos cortan malduras Pero entonces, ¿por qué estoy viendo así? ¿Te emborrachaste o qué? Ok, parece que no hay maja de aquí Ya tengo todo esto, así que debería combinarlo ahora Pequeña taladra de carpintero ¿Y ahora qué hago con esa taladra? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué necesito para abrir esto? No puedo pasar por ahí, entonces Lo que conseguí es para otro lugar Vámonos, está zonando acá para este monstruo de ese de nuevo Uff, 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 uff Ok, ya estoy recuperando la cordura Ok, ya estoy recuperando la cordura Ok, ya estoy recuperando la cordura Ay, yo conmigo a saber que tenes que hacer eso, no, bueno, sabes que, ah fuck, se lo rompió. ¿Sabes que se me dice si alguien viene y yo me asusto? Ok. Ok, me estoy estresando. Ok. 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 Seguro. Hace falta un poquito más de información. Para aquí. Que bien puedo encajarlo. Ok, ya, ya dejemos la estupidez. Ok, estamos avanzando, eso es bueno. Llave del cuarto de máquina, perfecto. Ay, por favor, que no esté afuera, que no esté afuera, que no esté afuera. Ok. Ok. Sí, está bien. ¿Cómo era que yo movía así? Ah. Está bien, está bien. Claro que se le cayó la chupeta al monstruo. No sé, está bien. Ok, ya está bien. El señor William Smith habría sido marcador, no tiene manera de saber que el joven del otro día tenía una sombra tan terrible. Ok, definitivamente vamos a parar el capítulo de ataque, ya creo que avanzamos mucho, estamos en el cuarto de máquina, ya me asusté lo suficiente, ya recibí mis tremendos golpes en las espaldas, me dieron tremendas nalgadas y ya estaba suficiente, ya me abusaron mucho, así que nos vemos en el siguiente capítulo de Andesia. Chau.